Música Cruzamos el océano Atlántico hasta el norte de África para empaparnos con una de las civilizaciones más antiguas del mundo Su legado abarca todas las áreas religión, ciencias, arquitectura, matemáticas la lista es enorme Acá se ocuparon muchos esclavos para hacer las pirámides, sí pero también se usó mucho mano de obra calificada Estamos en un lugar cuya historia es materia obligada en los colegios porque influyó definitivamente en el origen de la cultura occidental Los sueños se cumplen Estamos en la entrada de uno de los sitios más importantes del mundo Rodeado por el enorme desierto del Sahara y cruzado por el legendario río Nilo aterrizamos en Egipto Música Aquí se sentaron las bases de nuestra humanidad y hoy queremos conocer su invaluable riqueza histórica Si no fuera por este río que hoy día es uno de los grandes atractivos turísticos que tiene Egipto la civilización egipcia no hubiera sido lo que fue Las atracciones son realmente infinitas pero sin duda hay una que sobresale Estaba llegando a un edificio que casi por 4000 años fue la construcción más grande del mundo más alta del mundo Haremos un recorrido por uno de los países más fascinantes del planeta para llegar finalmente a la gran maravilla del mundo La única que puede ostentar este título por siempre Viajemos juntos a conocer las maravillas de Egipto Música 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 Bienvenidos a este sueño, estamos en El Cairo, por fin dando inicio a un capítulo que queríamos grabar hace tanto. Estamos en la capital de Egipto, en el mercado, en el centro, donde queríamos partir un recorrido maravilloso, porque vinimos a este país a ver las pirámides, queremos ir a Giza, hasta una de las siete maravillas del mundo. Oye, felices, vamos a dar inicio en el gran bazar del Cairo, en el mercado de este país, a una nueva aventura, un nuevo capítulo. Aquí comienza Maravillas del Mundo. ¡Vamos! Tomamos un vuelo desde Santiago de Chile por más de 20 horas y recorremos 12.000 kilómetros hasta aterrizar en El Cairo, capital de Egipto, país que une el noreste de África con Medio Oriente. Con un millón de kilómetros cuadrados, un poco más que Chile, la República Árabe de Egipto es la más habitada del continente africano y alberga a más de 98 millones de personas. Ubicado casi enteramente en el desierto del Sahara, su temperatura media alcanza los 37 grados Celsius. Estamos en un país que sorprende más allá de sus cifras, pues fue aquí donde se gestaron las bases de la cultura occidental, hace más de 5.000 años. Y el protagonista de esto fue sin duda el río Nilo, en torno al cual se desarrolló su población. Bueno, aquí venden de todo, artesanía, me refiero a representaciones, claro, de todas las reinas, de todos los reyes, de todos los faraones, estamos hablando de Tutankamón, Nefertiti, Cleopatra, aquí están todos, perfume, incienso, ropa. Recordemos que estamos en una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Ya, denme una vueltecita, miren, ¿quién viene? Construido en 1382 durante el reinado de Sultán Barcuk, el Khan es el mercado más famoso y más antiguo del Cairo. Acá parece imposible no perderse entre los 900 puestos que ofrecen la más típica artesanía egipcia. Miren qué bonitas las narguilas, se llaman narguilas o shisha, de Chile. Chile. Mucho gusto. ¿Su nombre? Ya. Oiga, qué alto usted, big guy. I want to explain this for Chilean people. El mundo árabe fuma mucho y fuman tabaco, ¿ven? Y los tabacos son ricos porque fuman en pipas de agua que se llaman narguilas. Y es súper costumbre estar en un café, por ejemplo, y que te pongan al lado una pipa con tabaco y frutas. Costumbre árabe. Muchas gracias. Que le vaya bien. De Santiago. Bienvenido, señor. Muchas gracias. ¿Su nombre? Mohamed. Mohamed. Salud a la gente de Chile. Bienvenido. Muy buena gente, Chile. Muy buena gente. Y Egipto también buena gente. Muchas gracias. Muy buenas. Vamos a ver en mi fábrica. Y este, y este, y este, y este. No, tengo más. A ver, vamos. ¿Ya? ¿Ya? Lo que ustedes están viendo es la típica dinámica de un mercado, un mercado árabe. Tienen el segundo piso donde sumen a los clientes, lo sientan, le sirven un tecito y en el fondo para que puedan venderle de buena forma. Cuénteme, usted es el jefe acá. Tengo muchas cosas bonitas aquí, de piedra y de madera. Tengo algo como... Miren qué bonito. Esto es bonito, Mohamed. Este es Tutankamón, ¿no es cierto? Esto es Tutankamón, sí. Miren qué bonito. Imagínense tenerlo en el living de la casa. Es el que se hace trabajar a mano. ¿Cuánto cuesta algo así? No, algo muy buen precio para ti. ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta algo así, por ejemplo? 800 libras. 800 libras. Ya vas a decir, somos turistas, pero no tanto. 800 libras son 40 lucas. No, pero 40 lucas. Esto jamás... Esto, miren, esto es un tema importante, Mohamed. Tú eres un negocio, así que quieres vender. Y yo quiero comprar. Pero es demasiado caro. ¿Puedo preguntar un consejo? Ok. ¿Cuántos pedazos quieres? Un pedazos. ¿Cuál es lo que quieres? Este. ¿Este? Sí. Cuando uno negocia en el mundo árabe, tienen una forma súper particular de negociar. Y es que parten, en Chile no pasa. Parten con un precio muy alto y después uno va bajando ese precio. Y así uno puede estar media hora porque no tienen lo que se denomina... No tienen el fixed price, como el precio fijo en Chile. Ven, te traen tecito. Para las personas que han ido a Marruecos o a cualquier país árabe, a Turquía, pasa exactamente lo mismo. Es la cultura de ellos. Porque son buenos comerciantes, en el fondo. El mundo árabe se sabe que son buenos comerciantes. Permiso. ¿Está rico? Salud. ¿Cómo se dice salud en árabe? Zah. 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 Y les digo por qué son buenos comerciantes. El mundo árabe, geográficamente en el planeta, está entre Asia y Europa. El mundo árabe, durante muchos años, fue el encargado de llevar Asia. Estamos hablando de las telas de la India, del té de China, de las especias de la India. El mundo árabe fue el encargado del comercio entre Asia y Europa. Porque están en la mitad. Entonces se entiende, ¿no es cierto? Por eso que tienen esta dinámica que es bonita, es interesante y es súper característica del mundo árabe. Del comercio, de no tener los precios fijos. De que todo se conversa con un té. Ok, ¿cuántos quieres? Quieres uno, quieres dos, quieres tres. Si te llevas cuatro es más barato. Y todo se va, es una arena movidiza, todo se va conversando. Tienen el comercio en las venas, por eso que son tan buenos comerciantes. Ok, ¿cuánto? Dime el último precio. Mire, mire, mire. Yo compré afuera de Giza, así, por 200. 100. ¿Me explicas? Ok, ¿200? Ya. Palabra, ya. ¿Por dónde partimos? Esto yo creo que hasta vale menos de 200. Pero es interesante porque partimos en 800. Después hizo como gran rebaja, 750, 700. Pero nosotros sabíamos que vale mucho menos. Y al final yo creo que esto vale, como les digo, 60, 70, 80. Y vamos a pagar 200. Pero es interesante que usted quería, yo quería. Yo particularmente tenía intención de mostrarle esto, que es como cómo se comercia en Oriente. ¿Sí o no? Muy bien. Bueno, vamos abajo. Ya, ahora que ya nos vendió, vamos abajo. Sigamos recorriendo, queríamos partir por el mercado porque siento que tiene el ADN particular de este mundo tan distinto, tan lindo como lo es el mundo árabe. ¿Y cuál es nuestro plan interesante en Egipto? Partir, aquí en la capital, donde nos encontramos, en el Cairo. Y después de eso, hacer un recorrido por el país, que tenga de todo. Buceo, buceo, queremos ir a mostrarle el buceo en el Mar Rojo, que es uno de los mejores lugares del mundo para bucear. También queremos ir a Abusinbil, donde está la estatua de Ramses II. Maravilloso. Queremos recorrer sus mercados, por supuesto, recorrer el río Nilo, navegarlo. Tenemos un recorrido maravilloso y después de esta vuelta por Egipto, queremos volver al Cairo, terminar el capítulo donde lo empezamos, aquí en la capital. Pero queremos ir hasta las pirámides de Giza, Keops, Kefren, Miserino y la Esfinge, en la Gran Meseta. ¿Por qué? Porque es una de las siete maravillas del mundo. Así es que, felices, queremos dar inicio a este capítulo en Maravillas del Mundo. Egipto, vamos. Estamos recién comenzando esta aventura. La arquitectura milenaria de Egipto está en cada rincón del país y vamos a anticipar algo de lo que nos espera al final del viaje. Llegamos hasta la tercera pirámide más grande del país, en Dashur, a 40 kilómetros al sur del Cairo. Miren, por favor, esta es la Gran Pirámide Roja. Tiene más de 4.000 años de antigüedad. Solamente nosotros podemos grabar hacia acá porque al otro lado hay como una base militar, entonces no se puede grabar. Solamente va a este lado. ¿Cuál es la gracia? Bueno, hartas gracias tiene. Lo primero es que vamos a entrar a ver la tumba de Cenefro. Ahora, dentro de la pirámide se supone que debería estar el cuerpo de Cenefro, pero lo cierto es que no está porque se lo robaron, como casi todas las momias de Egipto. Ahora, no es que se lo hayan robado hace 10, 15 o 20 años atrás. Nadie sabe dónde están y nadie sabe cuándo se robó porque esto es tan antiguo. Piensen, casi 5.000 años de antigüedad, de hecho. Las pirámides son tumbas, son tumbas de los faraones. Sin duda que las pirámides egipcias son una de las obras arquitectónicas más perfectas e impactantes a lo largo de la historia. Su significado es sumamente profundo y solían funcionar como un puente entre el cielo y la tierra. No por nada, solo se construían para los faraones, las únicas personas que podían tener vida después de la muerte. Estamos subiendo, Dios mío. Ojalá que pueda morar dentro. Ya, esa es la entrada. Y adentro seguramente debe faltar el aire. O sea, lo que tiene menos tiene que haber adentro, hay aire. Qué increíble. Ustedes saben que hasta el día de hoy no se sabe cómo se hicieron las pirámides. Obviamente que hay teoría y teoría y teoría y personas que han dedicado su vida entera a estudiar esto. Y no hay una sola respuesta, no hay nada tan claro. Pero, ¿acaso ocuparon muchos esclavos para hacer las pirámides? Sí. Pero también se usó mucho mano de obra calificada. Esta pirámide data del año 2582 a.C. Y fue la más alta levantada en aquella época. Su altura es de 104 metros y su base no es un cuadrado perfecto. Hoy se la denomina pirámide roja por el color de los bloques de piedra que están expuestos. Pero originalmente estaba recubierto de piedra caliza blanca. Que fue sacada para construir edificios en el Cairo. Lo que vemos entonces son los bloques de su estructura interior. Vamos a la tumba. Gracias. Miren cómo es el pasillo. Qué increíble estamos entrando a la pirámide. Oye, lo más interesante de todo, siento yo, es que en la mayoría de las pirámides no se puede grabar dentro. Y ya, resumamos. Miren, esto es un gran pasillo que baja y después sube y llega al centro de la pirámide superior. Y en el centro de la pirámide hay una pieza. Y esa pieza es de este material de piedra. Y en esa pieza está el sarcófago. Increíble, ya. Avancemos. Y yo me la creo, miren dónde estamos. ¿Se fijan que está todo oscuro? Aquí se apagamos la luz a negro. Qué increíble. Miren las piezas. Ya miren, ahí está la escalera para llegar a la tumba. Y miren el techo, qué impresionante la forma que tiene. La punta de la pirámide. Lo que ustedes ven al final, se fijan que va como escalonado hacia arriba. Y de verdad que falta el aire. Increíble. Ya vamos. Subamos. Aquí llegamos. Aquí está. Dios mío. Este es el sarcófago. Cuesta respirar. Hace calor. Ya, miren. Hay una suerte acá como de terraza, ¿no es cierto? Allá donde están esas piedras, estaba el cuerpo del faraón. Y allá está la punta de la pirámide. O sea, yo creo que estamos a 10 metros, a 15 metros de la punta. En el fondo lo que hicimos fue bajar, mostramos por el medio. Y de ahí subimos hasta la punta de la pirámide. ¿Se entiende, no es cierto? Esta es la pieza donde enterraron a Cenefro. Impresionante. Impresionante. Nos encontramos en la habitación donde se solía guardar el sarcófago antes de que fuera robado, que recibe el nombre de Templo Funerario. Si bien no podemos ver la tumba, estar aquí nos emociona, pues somos testigos de una importante parte de la historia. Hoy esperamos que sea un capítulo maravilloso. Las pirámides hablan del ADN de Egipto, de una civilización, de un imperio, de un pasado glorioso. Vamos a salir de la pirámide para poder respirar, pero de verdad cuesta respirar acá dentro de súper poquito aire para seguir nuestro recorrido por este Egipto mágico. ¡Vamos! Nos movemos 878 kilómetros hacia el sur, hasta Aswan, la ciudad más meridional de Egipto, para conocer con mayor profundidad los orígenes de esta milenaria cultura, nacida a orillas del río Nilo. Para los antiguos egipcios, este río que cruza el país en dirección norte era fuente de vida y prosperidad, ya que al desbordarse cada año transformaba sus riberas en tierra fértil para los cultivos. Sin él, Egipto habría sido un desierto estéril y gran parte de nuestra historia no se hubiese escrito. Por supuesto, sigue siendo fundamental para el desarrollo y la economía del país y aquí en Aswan es una gran atracción turística. ¡Ya llegamos! Estamos en Aswan, uno de los lugares más populares para ver esto. El Nilo, este es uno de los ríos más importantes del mundo. Sin este río, la civilización egipcia no hubiera sido lo que es. El plan es que queremos tomar una feluca. ¿Qué es una feluca? Mohamed, explica qué es una feluca. Es un volcán, un volcán, un volcán, un volcán, dependiendo del viento. ¡Ya, vamos al volcán! ¿Presente usted? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su historia? Primero, mi nombre es Esam. Esam, he estado turístico desde 15 años. ¿Qué hay que hacer para trabajar en turismo acá en Egipto? ¿Hay que estudiar alguna carrera necesaria? Sí, seguro. Primero, la facultad de idiomas y traducción. ¿Es difícil aprender español para usted? No, 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 gracias a Dios. El español es muy fácil para nosotros. ¿Por qué? Los árabes quedaron en España ocho siglos. Por eso hay unas palabras árabes en la lengua española. ¿Como cuáles? Como pantalón, espantalón. ¿Pantalones árabes? ¿Balcón? ¿El malecón? Ah, balcón, balcón, balcón. Balcón o terraza, claro, balcón. Oye, yo no sabía que había palabras. ¿Almohada? ¿La misma palabra? ¿No sabía eso? ¿Por qué quisimos tomar esto? Primero, para ver todas las atracciones. Miren el oasis, Isla Elefantina. Es un oasis en medio del desierto. Y es que, claro, cuando uno ve esas palmeras, que en verdad no tienen por dónde nacer, me refiero que es todo arena, ahí uno dice, claro, la importancia que tiene este río enorme. De hecho, Aswan, que es la ciudad donde nos encontramos, si hacemos la traducción literal al español, significa como comercio, como la ciudad del comercio. Yo creo que a todo el mundo, el planeta completo en el colegio, le pasaron la civilización egipcia. Fueron precursores en casi todas las áreas de la ciencia. Astronomía, arquitectura, por supuesto que agricultura. O sea, si no fuera por este río, que hoy día es uno de los grandes atractivos turísticos que tiene Egipto, la civilización egipcia no hubiera sido lo que fue. Entonces, por eso quisimos venir a visitarlo. La gente piensa, o tendría a pensar, que el río Nilo nace en Egipto, pero es al revés. Nace en el centro de África y desde el centro de África atraviesa, claro, de tres puntos distintos hacia el norte y desemboca en el Mediterráneo. Entonces pasa por Sudán, por Sudán del Sur, por Tanzania. Tiene una bonita historia este río, un río muy largo, muy grande, muy rico, bonito. Me refiero a lo que queremos mostrarles nosotros no solamente son las pirámides, que es nuestro gol final, sino que también mostrarles como los paseos que podrían llegar a ser eventualmente, si ustedes quisieran ojalá venir para acá, porque es un país maravilloso. Con 6.800 kilómetros de longitud, el Nilo es el río más largo de África y el segundo del mundo después del Amazonas. Desde tiempos antiguos ha sido una vía fluvial muy importante para el transporte comercial y recreativo. Oye, este paseo es un paseo cortito, dura como una hora, me refiero a una vueltecita, pero son las cosas que hay que hacer. Es como navegar, no sé, en Venecia. Nosotros ahora estamos sin motor, sin sonido, como escuchando los pájaros, el sonido ambiente en el fondo. Listo, ¿cuál es el plan? Lo que queremos hacer es ahora cambiarnos de embarcación a una con motor, porque queremos ir más lejos. Queremos mostrarles cómo es un poblado a orillas del río Nilo. Así que nos tomamos el tecito, nos cambiamos de bote y seguimos disfrutando, ¿ya? ¡Ya llegamos! ¡Buena! ¡Vamos! Estos camellos forman parte del turismo acá, me refiero, estamos hablando de turismo local y no local. Demos una vueltecita por la feria, está bueno esto. ¿Qué es esto? ¿Esto es para la comida o no? ¿Son especias? ¡Canela! Miren, aquí está la canela. Aquí querrame canela. ¡Oh! Yo quiero llevar canela. Canela. Para hacerme un té de canela. ¿Cuánto para esto? Solo a ver, mira, la especia es un gramo, un gramo es una libra de sucia. Esto quiero yo. Un gramo, una especia la canela. Ya, especia. ¿Y esto qué, eh? ¿Piedra pome? Sí. Bonito, ¿no? Vamos a llevar una, dos, tres, cinco, cuatro y cinco. Esta. Y mientras siguen pasando los camellos acá al lado, y aquí estoy pasando un curso. Esto es un curso de colegio. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Fijan que esto es súper egipcio en el fondo. Claro que hay un mercado local, local. Last price for this five. Ten libros. Ya. Ok. Gracias. Que muy bonita tienda, Lee. Gracias. Ya, sigamos. Volvamos al bote. Miren qué bonito el atardecer. Queda mucho recorrido por Egipto. Ya está anocheciendo para mañana continuar nuestro periplo por este país maravilloso llamado Egipto. Vamos. El antiguo imperio egipcio destacó por su innovación arquitectónica. Si bien las pirámides son uno de sus sellos más característicos, existen muchas otras construcciones cargadas de magia y misticismo. En el sur de Aswan, a 300 kilómetros por carretera, en la región de Nubia, se encuentra uno de los complejos arqueológicos más importantes de Egipto, Abusimbel. Gran día. Uno de los días más esperados en nuestra visita a Egipto. Hoy día vamos a conocer el templo de Ramses II, Abusimbel. Ahora, ¿cómo llegar acá? Fácil. Estamos a tres horas de Aswan y ustedes pueden contratar cualquier turco, como lo decimos nosotros, para conocer Abusimbel. ¡Va! Abusimbel es uno de los tesoros más importantes del país, que, sin duda, ha logrado mantener viva la figura y obra del faraón Ramses II, por más de 3.000 años. Para no creerlo, ¿no? Una de las postales más fotografías del mundo, creo yo, así emocionado. La persona que ustedes ven ahí sentada en el trono es el faraón, que se mandó a tallar su figura cuatro veces afuera del templo. Y al lado está el templo de su esposa. Bueno, de una de sus tantas esposas, tenía más de 30, 34 esposas para ser exacto. Casi 180 hijos tenía uno de los faraones más queridos en la historia del imperio, Ramses II. Miren qué sueño. Más de 20 metros de altura tienen estas figuras, que son uno de los grandes clásicos, yo creo, del mundo. Oye, lo mejor de todo, les cuento la noticia. Compramos dos tickets nosotros. Este es el ticket oficial. La entrada cuesta 200 libras, que es algo así como un poquito menos de 9.000 pesos chilenos. Pero lo que está atrás es lo mejor de todo. Dejan grabar dentro. Fotografía and videografía. Entonces, la gracia es que ustedes pueden venir con una GoPro, con su celular, así como nosotros venimos con nuestra cámara, y grabar todo. Ahora pueden grabar nuestro spot de televisión, obviamente. Los egipcios comenzaron con la edificación el año 1284 a.C. Y tardaron casi 20 años en completar este templo de 33 metros de altura. Ramses II lo mandó a construir para impresionar a sus vecinos. Y estaba dedicado a los dioses y al propio Ramses, que, como todo faraón, era considerado un dios. Un poco de historia. Yo creo que es interesante saber el contexto donde nos estamos moviendo. Este lago antes no existía. En algún momento construyeron una represa en el río Nilo. Y lo que produjo que el río Nilo se empezara a salir de su cauce. Y los templos se empezaron a inundar. Y los iban a perder. Esto pasó en la década del 1950. O sea, hace súper poquito. Y pidieron ayuda internacional. Y vino la UNESCO, Estados Unidos. Fueron como cuatro las entidades fuertes que apoyaron. Y lo que hicieron, en Egipto dice que hicieron un milagro de la arquitectura. Los templos exactamente estaban ahí. Y los tomaron, obviamente, con toda la tecnología del mundo. Los levantaron y los movieron. En 1960 estuvieron cinco años moviéndolos. Interesante, ¿o no? Oye, ¿vamos al templo? Todo tallado a manos. Y eso es lo que más me impresiona. Esto es súper interesante porque Ramses II es uno de los guerreros más respetados de todo el imperio. Él era un guerrero porque hay faraones y reyes. La historia de la humanidad, ¿no es cierto? Que se sentaban en el trono a dirigir las guerras. No, Ramses II era de los que peleaba. O sea, era de los que se ponían en el frente de batalla. Por eso era tan respetado. Vivió casi 100 años, de los cuales un poquito más de 60 estuvo en el trono de faraones. Son todas figuras que hablan de la guerra. De las distintas guerras, batallas, que él tuvo que enfrentar al mando del imperio. Entonces, imagínense la historia que hay acá. Increíble. Ramses II, el faraón más longevo de esta civilización, destacó rápidamente como líder y gran estratega. Consiguió expandir la cultura egipcia ganando la mayoría de sus campañas y creó la época de mayor esplendor del imperio, que le otorgó el nombre de Ramses el Grande. Lamentablemente, tras su muerte, comenzó la decadencia de Egipto. Y esto no es solamente ese pasillo, sino es que está lleno de cuartos. Vamos a entrar a uno donde ustedes, si es que vienen, vengan, pueden entrar, pasearse por parte de la historia de Egipto. Miren este cuarto. Estuvo perfectamente iluminado, impecable. Era un piso de madera. Todo pintado. Esto está como dentro de un libro de historia. Mira, está en la cruz de la vida. Esto está lleno de simbolismo. Bueno, hay arqueólogos que han dedicado su vida completa a tratar de entender lo que ustedes están viendo. Las figuras esculpidas, los tallados en la piedra y los jeroglifos ensalzan las proezas del monarca. Especialmente las batallas libradas contra el reino de los hititas, pueblo con el que estuvieron en conflicto por mayor tiempo. Este es el final. En el fondo son 35, 40 metros de largo, lleno de pilares como ustedes ven, representaciones, dibujos, pinturas. Casi todas tienen que ver con batallas, guerras y ofrendas. Se pasó este lugar. Oye, salgamos, vamos a tomarle una foto al exterior, porque Ramses II, que el faraón, ya lo aprendimos, ¿no es cierto? Tenía más de 30 esposas, pero tenía una que era su preferida, Nefertari se llamaba. Y le construyó un templo a su esposa preferida al lado. Vamos a verlo y terminemos este recorrido. Te das punto, ¿no es cierto? Vamos. Ahí veníamos caminando y al lado el templo del rey y de la reina. Todo tallado, si ustedes se fijan, sobre la montaña. Nefertari jugó un rol clave como esposa real, asumiendo un importante papel político y religioso. Su templo está dedicado a Ator, diosa de la feminidad, y sus jeroglíficos simbolizan ofrendas y escenas entre la reina y la diosa. Después de la caída de Ramses, estos dos templos pasaron al olvido. De hecho, fueron enterrados con la arena del desierto, pero no es que acá hay mucho viento. Estuvo hasta el 1800 tapado y lo redescubrieron. Y está impecable, si miren la antigüedad. Usted, claro, lo hace que para nosotros es difícil imaginar cuántos son 3.000 años, pero 3.000 años es mucho, mucho, mucho tiempo. Sigamos el recorrido por Egipto. Recordemos que vamos hacia las pirámides. Vamos hacia una de las siete maravillas del mundo, pero de las oficiales. Ya, dejamos los templos, dejamos parte del desierto y seguimos nuestro recorrido por este Egipto mágico. Vamos. Es impresionante, pero las atracciones de Egipto no se acaban y siguen abarcando nuevos medios. Nos devolvemos al norte de Egipto recorriendo más de 500 kilómetros hasta Urgada, una ciudad que se extiende a lo largo de la costa del Mar Rojo. Cercito, Mar Rojo, estamos en uno de los mejores lugares del mundo para la práctica del buceo. Son las ocho y media de la mañana y miren los yates, todo estacionado, donde vamos a bucear. Gente de todo el mundo, especialmente de Europa, vienen hasta acá a practicar un deporte maravilloso, como lo es el buceo, más encima en Egipto. Ya, vamos. Impresionante lugar, tú. Cáchense en el botecito que nos subimos. Una cara distinta de Egipto, ¿no es cierto? O sea, el buceo en el Mar Rojo es uno de los buceos más codiciados del mundo, ¿ah? O sea, no cualquiera viene para acá. De hecho, para los europeos, por ejemplo, este es un súper paseo. Es como algo así como para nosotros que estamos en Chile, ir al Caribe. O sea, el paseo de vacaciones, estos siete días, todo incluía algo más o menos parecido a lo que se vive aquí, en esta parte de Egipto. Así es que nos vamos a preparar, vamos a esperar a que esto salpe, vamos a descansar, nos vamos a echar para atrás, vamos a disfrutar un ratito porque estamos en Egipto. Vamos. Ya, vos, vamos a ponernos el traje. Tiene cinco milímetros. Es un traje grueso. En Chile se usa de ocho. ¿Quién es más grueso? Mientras más grueso el traje, más helada el agua, vos. Ya, vamos. A ponernos el traje. El aislamiento de este mar lo dota con una gran biodiversidad donde cerca del 10% de las especies que viven aquí no se encuentran en ningún otro lado. A lo largo de sus 2.000 kilómetros de costa destacan el tiburón de Punta Blanca, el pez león y las tortugas carey. Terminamos. Realmente increíble. Teníamos miles de peces al lado de nosotros. La tortuga gigante que nadaba y se alimentaba en los arrecifes. Realmente la experiencia fue muy, pero muy linda, tal cual uno se lo imagina. Todos 10 puntos. De verdad que es, nada, mágico. Y lo más rico, a mi juicio, desde el corazón, es que le estamos mostrando una cara de Egipto que no es tan conocida. De verdad que, nada, nos llena el alma de orgullo. Así es que ahora volvemos a tierra y seguimos recorriendo este país maravilloso. Vamos. Egipto nos ha mostrado sus mejores caras, desde construcciones milenarias hasta naturaleza única. Y aún así nos queda lo más impactante de todos. Avanzamos 450 kilómetros para devolvernos a El Cairo, en busca de nuestra maravilla final. Los sueños se cumplen y llegó el gran día. Estamos en la entrada de uno de los sitios más importantes del mundo. En la entrada de la gran meseta de Giza, Keops, Kefren, Miserino y la Esfinge. Dios mío. Oye, ni nosotros nos la creemos, ¿eh? Ya, vamos, entremos a recorrer. Se fijan los buses estacionados a un costado de las pirámides, los caballos, más allá hay unos camellos. De verdad que es un sueño. ¿Cuánto cuesta la entrada a la meseta? Cuesta algo así como 8 dólares, es decir, como 5 mil pesos chilenos. Ahora, si ustedes quieren, también pueden comprar el acceso a las pirámides por dentro. Que es lo que nosotros hicimos, obviamente, por comprar el ticket para entrar a la pirámide. Esta meseta, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, es uno de los principales atractivos del país. Sin embargo, durante los últimos años se vio afectada por los ataques terroristas, lo que provocó una caída del 50% de visitantes en 5 años. Pese a esto, el gobierno sigue implementando estrategias para promover el turismo. Y es que, tan solo en un buen año, llegan hasta 15 millones de turistas al país. Oye, esta es Keops, la primera y más grande. Son tres las pirámides en la meseta de Giza. Keops, Kefren, Miserino y la Esfingia. Ahí les vamos a ir contando la historia. Esta meseta, que es una maravilla del mundo, es la única maravilla del mundo que nos está sometida a votación. Tiene el título Ad Honorem de ser maravilla del mundo de por vida. Sí. Aquí estamos llegando a un edificio que casi por 4.000 años fue el edificio, o la construcción, más grande del mundo. De hecho, es la única maravilla del mundo antiguo que sigue en pie. La única. Esa es la importancia de que Keops, Kefren y Miserino, la meseta de Giza. Pero ahora estamos frente a la más grande. Vamos a tocarla, toquemosla de una vez por todas. Guau, el sueño cumplido, ¿no? Miren los bloques de piedra caliza. ¿Cuántos bloques creen ustedes que tiene esta pirámide? Solamente esta pirámide. ¿Cuántos bloques creen? Más de dos millones. Uno sobre otro para construir esta maravilla del mundo que hoy día es visitada por gente de todos los rincones del planeta. Y miren qué curioso. Aún no puede subir un poquitito. Yo pensé que iban a ser como una especie así como de intocables. Pero tiene hasta escalera. Se pasó. Miren, tienen más escalera, vamos. Están todos aquí subiendo, sacándose fotos. Como corresponde. Ahí está la entrada. Entonces, ¿cuál es el plan? Vamos a dar vuelta a la meseta y después vamos a entrar. Uno de los enigmas que envuelve a estos magníficos monumentos de la antigüedad es cómo fueron construidos. De qué manera trasladaron y alzaron los enormes bloques de piedra. Se estima que unos 4.000 hombres trabajaron durante casi 30 años en la construcción de la Gran Keops. La paz perfecta de todas y que alcanza una altura de 140 metros sobre una base de casi un kilómetro de perímetro. Por un lado, cosas que uno no sabe hasta que las recorren, ¿no es cierto? Por un lado se puede escalar a la pirámide. Que es por el lado principal, por así decirlo, el que está pegado a la entrada. De hecho, toda la gente está subiendo. Y por este lado ya no se puede escalar. De hecho, dice no climbing. Miren qué interesante, ¿ah? En el atardecer ilumina en las pirámides. Se ve 10 puntos. Todo el mundo puede ver, incluso ustedes mismos en Google, las fotos de las pirámides iluminadas en el atardecer. Aquí están las luces. Nuestra intención es que ustedes conozcan toda la meseta. Y en la meseta de Giza hay 4 grandes estructuras. Hay hartas, pero las 4 principales son la pirámide de Keops, que es la más grande, la que está a nuestra derecha, la pirámide de Kefren, que es la del medio, la mediana, y la más chiquitita, que es la pirámide de Miserino. A un costado o frente de las pirámides está la esfinge, que es como la cuarta gran estructura que hay dentro de esta meseta. Y todo esto, no es que no se pueda recorrer caminando. Se puede recorrer caminando, pero entre la pirámide de Keops y la meseta pueden demorarse una hora caminando. Vamos hasta la esquinita para ver las tres pirámides, después nos devolvemos, entramos a Keops, tomamos el auto y nos vamos a terminar el capítulo con la esfinge. ¡Increíble, ¿o no? ¡Increíble! ¡Buah! ¡Ay! Keops a la derecha, Kefren en el medio y Miserino a contraluz ahí al fondo. La pirámide de Kefren es la segunda más grande de Egipto y es la única que aún conserva una pequeña parte de su antiguo revestimiento de caliza blanca. Por otra parte, la de Miserino cuenta con una altura de 66 metros y su base tiene algo más de 100 metros por lado. No, este lugar es... Bueno, más de... ¿cuánto? ¿4000 años de antigüedad? ¿4000 años de antigüedad? Increíble que acá haya habido en su momento tanto desarrollo. Me refiero, esta civilización, la egipcia, tenía predominancia en el mundo entero. Gracias a los egipcios existe el pan, la cerveza, eran líderes en astronomía, en arquitectura. Nadie sabe muy bien hasta el día de hoy cómo se hicieron las pirámides. Me refiero, imagínense con toda la tecnología que hay hoy día, no hay certeza de cómo se hicieron, cómo pudieron hacerla. Con la poca tecnología que tenían en esa época y nada, construían estos gigantes que, le repito, durante casi... casi 4000 años fueron los edificios, particularmente lo que estamos viendo, que es Keops, el edificio más alto del mundo. cómo hubo tanto desarrollo en este lugar y qué pasó entre medio. Bueno, son buenas preguntas. Hay personas que han dedicado su vida entera, ¿no es cierto?, a tratar de entender qué es lo que pasó acá en Egipto. El desarrollo de las ciencias, el arte, la religión y el comercio hicieron de la cultura egipcia una de las civilizaciones más importantes de la antigüedad. Entre sus legados destacan la creación de un calendario casi perfecto y muy similar al de nosotros, con 365 días y 12 meses por año, además de un gran desarrollo matemático gracias al caudal del Nilo, que los obligaba a usar la geometría para saber con exactitud cómo serían sus cosechas durante el año. Volvamos al frente y entremos para ver cómo era la pirámide por dentro. Oye, llegamos hasta la entrada de las pirámides, lo que no sabíamos y nos acabamos de enterar. No se puede grabar dentro porque lo que ustedes están viendo, que uno de los monólogos monumentos más fotografiados del mundo son tumbas. Y es por eso que en todo Egipto hay más de 100 pirámides, hasta el día de hoy, hay más de 100 pirámides. Entramos, salimos y les contamos cómo es. ¿Vamos? Vamos. El faraón Keops o también conocido como Kufu gobernó durante 24 años. Fue el segundo de la cuarta dinastía y alcanzó una terrible fama por su carácter rudo y tirano. Se dice que el lujoso estilo de vida que impuso durante su reinado impulsó la construcción de la pirámide más famosa del mundo. Entramos. Bonito. ¿Saben cómo era? Un gran pasillo que uno tenía que subir agachado. De hecho, salí como con las piernas media calambradas. Uno tenía que subir agachado. un pasillo de artenido un metro de alto y llegaba era subida, 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 subida stop, subida, subida, subida y llegaba una pieza gigante que estaba en lo alto de la pirámide todo rodeado de piedra por dentro de la pirámide y estaba la tumba de Keops. Una tumba de artenido dos metros de largo por medio metro de ancho de piedras. Al estar en un lugar como ese había una energía especial diez puntos. O sea, este recorrido el día en guisa es un recomendable a nivel mundial. Oye, demos la vuelta, vamos a la esfinge para tener el atardecer perfecto en las pirámides. Vamos. Llegamos a la esfinge. Claro, por lo que va a ser que el tour alcanza justo. Entonces, ven que están todos los turistas de todas partes del mundo llegando a la misma hora porque la mejor hora para venir en la esfinge y en el atardecer. No. que increíble. Estamos al lado. Que miren la cantidad de turistas que hay. Qué final más lindo para esta temporada. Esta esfinge es una mezcla entre un ser humano y un león. Recordemos que estamos en África, ¿no es cierto? En África del Norte. Pero el imperio de los egipcios llegaba hasta lo que hoy día más o menos Sudán, un poquitito más abajo. llegaba hasta donde hay leones, hasta casi el centro de África. Es la mezcla entre la inteligencia del ser humano y la agilidad, la fuerza de un león. Fíjense que muchos estudiosos de este lugar, de la meseta de Giza, señalan que la gran esfinge fue construida en el siglo XXVI antes de Cristo. XXVI. Y no es tan alta. ¿Saben cuántos metros de alto tiene? Son 20 metros. No es tanto para el nivel de las estructuras que están a la espalda. Y la esfinge es la especie como de guardián, ¿no es cierto? Pero miren hacia acá, vamos, vámonos. Aquí deben de haber cientos y cientos y cientos de turistas, todos disfrutando lo mismo, la misma postal, sacándose fotos, riéndose. Estamos a 15 metros de una estructura que tiene casi 4.000 años de antigüedad, que está construida de un solo bloque de piedra. Las esfinges buscaban representar la fuerza y la sabiduría del rey y, sin duda, siguen transmitiendo la grandeza del antiguo Egipto. Eran ubicadas frente a los grandes templos porque, en su mitología, creían que por la noche cobraban vida y los protegían. Por miles y miles de años, esfinges y pirámides nos han maravillado como símbolos de una antigüedad misteriosa y que, al contemplarlas, uno se pregunta cómo fueron capaces de levantar semejantes obras. se pasó, ¿no? Oye, mejor final de temporada imposible. esta temporada hicimos 12 capítulos donde recorrimos 12 países distintos. las 12 rutas a nuestro juicio más lindas del mundo. Fuimos a Europa, nos paseamos por el Caribe, fuimos a Asia, llegamos hasta Taiwán para terminar el recorrido aquí con la esfinge, con las pirámides Keops, Kefren, Miserino y la gran esfinge a nuestra espalda. Maravilloso, ¿no? Ustedes no se imaginan lo bonito que es hacer este programa, lo que nos enriquece el alma y lo que nos pone muy alegres poder llevarle estas maravillas a sus casas en Chile. Despedimos la temporada con una mano en el corazón. Gracias por haber viajado con nosotros, gracias por haber confiado, gracias por haber soñado y nosotros, si Dios quiere, nos vemos en una próxima temporada por supuesto en Maravillas del Mundo. Chao, chao. Ya vamos a la finge, cierran a las 4, son las 3.50. Oye, no podemos terminar. Falta 2 minutos. ¿Cómo? Falta 8 minutos. 3.50 a todos. Vamos, 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 vamos. Vamos a la esfinge. 3.52, quedan 8 minutos. Y nos vamos de Egipto sin tener la foto de la esfinge como si no hubiera volvido a Egipto. 3.50 a todos. de Egipto. 3.50 a los. 2.50 a los. 2.50 a los. 3.50 a los.